Un señor está con una señora haciendo el amor y de repente suena el timbre. Rin, Rin, la mujer desesperada dijo, es mi marido escondete debajo de la cama. No era el marido y resultó ser un segundo amante, la mujer se acuesta con el nuevo. De repente otra vez Rin, Rin. Escondete en el armario. Esta vez si era el marido. Entra el marido y ve un pie debajo de la cama, oiga que hace ahí. Un momento que no es lo que parece, yo soy inspector de colchones y me metí para observar el colchón. Desnudo. Sí, es para notar en mi cuerpo por donde pierde aire el colchón. Bueno usted perdone. Abre el armario y encuentra al otro amante. ¿Y usted qué? ¿Usted le creyó al de abajo? Pues sí. Bueno pues cierre el ascensor que voy al quinto. Esto es cuatro personas que van en un vagón de un tren, eran. Una gorda, una rubia buenísima, un madrileño y un catalán. Al rato el tren pasa por debajo de un túnel, y se escucha. Plas. Sale el tren del túnel y la gorda piensa, esto es que el catalán le quería meter mano a la rubia y esta le ha dado un guantazo. La rubia piensa esto es que el catalán me ha intentado de meter mano y se ha equivocado y la gorda le ha dado un guantazo. El madrileño piensa esto es que el catalán le ha querido meter mano a la rubia, y la rubia me ha dado el guantazo a mí. Y piensa el catalán a ver si pasamos por debajo de otro túnel pa' meterle otro guantazo al madrileño. Jordi está en el centro de Barcelona dando vueltas y más vueltas en un intento desesperado de aparcar su coche. Da una vuelta, espera, va un poco más lejos, espera, da otra vuelta. Nada. Desesperado, levanta la vista al cielo y dice señor, si me encuentras un hueco para aparcar en cinco minutos, te prometo no volverte a hacer el vacío, comer todos los días buquifarra, ser un buen catalán que visitará Montserrat todos los meses rezando en catalán con el Abba, y el día de San Jordi y todas las fiestas y griega, que collons. Hasta daría limosna a los pobres. Entonces, de forma milagrosa, queda libre una plaza de parking justo delante de su coche. Jordi, emocionado, mira al cielo y dice señor, oh señor. No busques más que ya he encontrado yo una. Dos amigos se encuentran en un ultramoderno edificio de oficinas 2078. Hola Juan, ¿cómo te va? De maravilla. Carlos, muchas gracias. A propósito, te felicito, qué hermosa secretaría tienes. Pues ahí donde la ves, resulta que es un robot. Ah. ¿Un robot? A ver explícame. Mira además de guapa, domina siete idiomas y once códigos alfanuméricos. También sabe utilizar el ordenador, conoce el Word, Access, Excel o PowerPoint o el sistema que tú le digas. Y si le aprietas la teta izquierda te toma dictado, y apretándole la derecha que repasa la agenda. Además, si le lengüeteas la oreja derecha te sirve café, le lengüeteas la izquierda y te pone el azúcar. Y eso no es todo. Hace el amor mejor que cualquier mujer de carne y hueso, no me digas. Como te lo digo. Sí, es una maravilla. Es más. Si quieres te la presto un rato para que te ayude en tu trabajo. El hombre acepta y se la lleva supuestamente a su despacho. A los pocos segundos desde el baño se escuchan unos gritos espeluznantes. Al oírlos el amigo dueños del robot sale corriendo hacia el baño gritándole al otro Juan. Juan. Perdona, que se me olvidó decirte que por el culo. Es un sacapuntas. Un borracho salió del bar donde estaba porque tenía muchas ganas de ir al UPC. Y dijo. La casa que esté abierta es la mía. El borracho intentó abrir una puerta pero no le abrió. Intentó abrir la otra pero tampoco hasta que cuando intentó abrir una puerta esta sí se abrió. Cuando el borracho entró vio un váter de oro. El borracho pensando que era efecto del alcohol utilizó el váter. Al otro día el borracho pensó juro que anoche vi un váter de oro. El borracho salió a buscar el váter hasta que timbró en una casa y salió una mujer y gritó a su esposo. Rodolfo aquí está el hijo puta que cagó en el saxofón. Una vez finalizado el ejercicio fiscal, la agencia tributaria envió un inspector de hacienda para auditar los libros de una sinagoga. Mientras los iba comprobando, se giró al rabino y le dijo. Observo que el año pasado compraron un montón de cirios que es lo que hacen con los restos de cera que gotean. Buena pregunta, dijo el rabino. Como no nos gusta desperdiciar nada, los vamos guardando y los devolvemos al fabricante y, de vez en cuando, nos envía gratis una caja de cirios. Bien, respondió el inspector, eso es autoconsumo y está grabado, ¿eh? ¿Y qué hacen con las migajas de las galletas que compran? Pues, las recogemos, las vamos guardando y las devolvemos al fabricante que, de vez en cuando, nos envía gratis una caja de galletas. Estupendo. Muy bien, dijo el inspector. Otro autoconsumo grabado. Dígame una cosa para finalizar el acta. Rabino. ¿Qué hacen con los prepucios que van quedando después de las circuncisiones? El rabino ya no se pudo contener y le espetó. Pues está claro. Los vamos guardando y luego se los enviamos a la agencia tributaria que, de vez en cuando, más o menos una vez al año, nos manda un capullo completo. Un día el subdirector le dice a su ayudante, ¿por casualidad usted ha visto alguna vez un pingüino? No. Al despacho del director. Cuando llega le dice al director, el subdirector me ha mandado aquí porque nunca he visto un pingüino. ¿Que no has visto un pingüino? Despedido. Cuando llego a casa le pregunta a su mujer, ¿qué te pasa? Me han despedido. ¿Por qué? Mira, el subdirector me ha mandado al despacho del director, el director me ha despedido y todo porque no he visto un pingüino. ¿Que no has visto un pingüino? Divorcio. Su hijo cuando le ve le pregunta, ¿papá qué te pasa? Mira, el subdirector me ha mandado al despacho del director, el director me ha despedido, tu madre me ha pedido el divorcio y todo porque no he visto un pingüino. ¿Que no has visto un pingüino? Ya no te quiero. Un policía le ve por la calle y le pregunta, ¿qué le pasa señor? Mire, el subdirector me ha mandado al despacho del director, el director me ha despedido, mi mujer me ha pedido el divorcio y mi hijo ya no me quiere y todo porque no he visto un pingüino. ¿Que no ha visto un pingüino? A la cárcel. En la cárcel le pregunta otro policía, ¿qué le pasa señor? Mire, el subdirector me ha mandado al despacho del director, el director me ha despedido, mi mujer me ha pedido el divorcio, mi hijo ya no me quiere, un policía me ha mandado aquí y todo porque no he visto un pingüino. ¿Que no ha visto un pingüino? Le mato. En el cielo un ángel le pregunta, ¿qué le pasa señor? Mire, el subdirector me ha mandado al despacho del director, el director me ha despedido, mi mujer me ha pedido el divorcio, mi hijo ya no me quiere, un policía me ha mandado a la cárcel, otro me ha matado y todo porque no he visto un pingüino. ¿Que no ha visto un pingüino? Al infierno. En el infierno un diablo le pregunta, ¿qué le pasa señor? Mire, el subdirector me ha mandado al despacho del director, el director me ha despedido, mi mujer me ha pedido el divorcio, mi hijo ya no me quiere, un policía me ha mandado a la cárcel, otro me ha matado, en el cielo un ángel me ha mandado aquí, y todo porque no he visto un pingüino. ¿Que no ha visto un pingüino? Al piso bajo. En el piso de abajo un señor le pregunta, ¿qué le pasa señor? Mire, el subdirector me ha mandado al despacho del director, el director me ha despedido, mi mujer me ha pedido el divorcio, mi hijo ya no me quiere, un policía me ha mandado a la cárcel, otro me ha matado, en el cielo un ángel me ha mandado al infierno, el diablo me ha mandado aquí y todo porque no he visto un pingüino. ¿Que no ha visto un pingüino? Yo tampoco. Los indios de una remota reserva preguntaron a su nuevo jefe si el próximo invierno iba a ser frío o apacible. Dado que el jefe había sido educado en una sociedad moderna, no conocía los viejos trucos indios. Así que, cuando miró el cielo, se vio incapaz de adivinar que iba a suceder con el tiempo. De cualquier manera, para no parecer dubitativo, respondió que el invierno iba a ser verdaderamente frío, y que los miembros de la tribu debían recoger leña para estar preparados. No obstante, como también era un dirigente práctico, a los pocos días tuvo la idea de telefonear al Servicio Nacional de Meteorología. ¿El próximo invierno será muy frío? Preguntó, sí, parece que el próximo invierno será bastante frío, respondió el meteorólogo de guardia. De modo que el jefe volvió con su gente y les dijo que se pusieran a juntar todavía más leña, para estar aún más preparados. Una semana después, el jefe llamó otra vez al Servicio Nacional de Meteorología y preguntó. ¿Será un invierno muy frío? Sí, respondió el meteorólogo, va a ser un invierno muy frío. Honestamente preocupado por su gente, el jefe volvió al campamento y ordenó a sus hermanos que recogiesen toda la leña posible, ya que parecía que el invierno iba a ser verdaderamente crudo. Dos semanas más tarde, el jefe llamó nuevamente al Servicio Nacional de Meteorología. ¿Están ustedes absolutamente seguros de que el próximo invierno habrá de ser muy frío? Absolutamente, sin duda alguna, respondió el meteorólogo, va a ser uno de los inviernos más fríos que se hayan conocido. ¿Y cómo pueden estar ustedes tan seguros? Coño, porque los indios están recogiendo leña como locos.